Durante el sábado, el director del Consejo Nacional de Viabilidad, Germán Valverde, visitó los cantones de Grecia, Valverde Vega y Naranjo, como parte de una inspección de los trabajos de la ruta 118. Esta vía ya presentaba serios daños en la capa asfáltica, por lo que se intervino con la remoción de la base, se colocó cemento y un nuevo asfalto. El Consejo Nacional de Viabilidad viene ya realizando una importante intervención en esta carretera, que de acuerdo con las evaluaciones del Estado de la Red Vial Nacional, está en una condición ya bastante deteriorada, bastante crítica, y con el objetivo de que no se deteriorara aún más, se hizo una intervención muy importante, una rehabilitación completa de la ruta, con lo cual se hizo remoción de la carpeta asfáltica, de parte de la base que existía, y se construyó una base estabilizada con cemento, que le da una resistencia y una protección muy importante a la carretera, y una capacidad para que el tránsito pueda circular, y posteriormente la carpeta asfáltica. Es un trabajo que ya va muy avanzado, y en los próximos meses esperamos que ya se esté concluyendo. La programación de los trabajos se han hecho de tal manera que el trabajo garantizar que la calidad del proyecto sea la que se requiere. Entre las principales quejas de los vecinos de la zona destacan el ancho de la carretera, las entradas de las viviendas y algunas alcantarillas que quedaron en mal estado, convirtiéndose en un peligro para la población. Ante eso, el director del CONAVI aseguró que hasta que no se tenga un avance hacia el sector de Naranjo, no podrán reparar esos tramos. Pero lo que definitivamente aún no se hará es el arreglo de las alcantarillas, porque no forma parte del proyecto de conservación vial. Eso no se puede hacer como parte de este proyecto, porque este es un proyecto de conservación vial, y la ley no nos permite intervenir en una situación como esta con esos contratos de conservación. Eso tiene que elaborarse a través de otro proyecto. Ya la municipalidad ha hecho llegar al CONAVI una propuesta, un anteproyecto de diseño de solución, y lo que vamos a hacer es revisar en el CONAVI esos documentos, probablemente realizar los trabajos técnicos adicionales que se requieren, pero eso sí ya lleva un proceso un poco más tardado, porque es un proyecto nuevo que tendría que ser aprobado presupuesto, incorporado dentro de los proyectos de Mideplan. Durante este lunes ya algunas aceras y entradas de viviendas fueron reparadas, esto después de esta visita. Además, en esta visita participaron personeros de las municipalidades aledañas al cantón de Grecia, el diputado Michael Arce y vecinos del lugar. KEN Gracias por ver el video.